pues ahí está querido pues es nuestra sesión final si quieres hacer un breve comentario al respecto y luego ya me arranco yo como lo planeado si Mauricio muchas gracias solamente agradecer esta trayectoria de la que Mauricio y yo hemos tenido el gusto de contar con su participación por supuesto con el seguimiento sé que en algún momento quizás las lecturas se convirtieron en un proceso que no todo el mundo pudo terminar sin embargo la idea de la literatura es que es siempre la posibilidad de retomar de seguir digamos fatigando sus páginas en una imagen borgiana y que pueda de alguna manera dar en otro momento esos espacios de gozo de reflexión sobre lo que uno tiene en las manos en el texto esperamos que los textos hayan sido en ese sentido de su agrado es un universo el de lo maravilloso lo fantástico y lo extraño o lo insólito es un universo muy vasto lleno de muchísimos textos y obras que pues es difícil como explorar en una en un seminario en unas sesiones tan cortas como estas pero la idea es que quede ese gusto por que ustedes sigan un poco cultivando este tipo de literatura y les dé muchas satisfacciones muchas reflexiones porque pues sabemos que además hoy hay una manera más actualizada de leer estos textos que puede resultar muy interesante a la luz de lo que estamos viviendo en este en este siglo XXI vamos a entrarle hoy a dos textos y si es posible al comentario de una o dos series de televisión tenemos hoy el club o el círculo lofcriano de dos textos uno de Belknap que es los perros de Tíndalos y otro de otro escritor de Ambrose Beers que es el de un habitante de Carcosa son dos textos breves que se complementan muy bien con un par de series que son las de True Detective y que Mauricio nos sugería sobre todo la revisión de la temporada uno y de la temporada cuatro la temporada tres y la temporada dos son más bien series de corte policíaco van más al principio por lo insólito pero son más de corte policíaco digamos en ese género pero la uno y la cuatro tienden un poco a desdibujar estas fronteras que tanto insistimos Mauricio y yo que se daban los textos que estaban aquí en este curso es decir pasamos de lo maravilloso a lo fantástico aunque en algún momento decidamos lo que decidamos digamos que esas fronteras no están del todo delimitadas y esa es parte de la riqueza que nos da la lectura de los textos que propusimos para el curso haremos un cierre ya casi llegando al término de las dos horas pero en lo que llega a eso pues más bien yo quisiera ya darle la palabra a Mauricio para entrar en materia con estos textos y con el tema de lo fantástico estimado Mauricio te dejo la palabra vamos a darle muy bien amigo yo empezaría recordándoles lo que dijimos al principio del curso que quizá ahora tenga más sustancia quizá ahora lo puedan comprender mejor haber decidido la lectura de estos textos bajo la lupa de Svetan Todorov es solo una posibilidad de muchas si digamos nosotros tomamos la teoría de Todorov porque nos parece que explica muy bien lo maravilloso lo fantástico y lo insólito y de ahí hemos decidido enmarcar conceptualmente estas historias pero todos los relatos que hemos leído ustedes perfectamente podrían enmarcarlos bajo otros conceptos podrían enmarcarlos bajo no sé literatura de terror literatura de simonónica literatura incluso algunos relatos de lo policiaco literatura de hadas lo que les quiero decir es ahora ahora que hemos estado conversando esto ya sabrán que un texto se puede leer bajo distintos marcos conceptuales eso es muy importante y que nosotros elegimos esto porque nos interesan esas historias y nos interesa explicarlas de esa manera pero no está peleado de ninguna forma no está peleado de ninguna forma con otras posibilidades de lectura que ustedes puedan asignarle a esos textos ¿de acuerdo? entonces voy a retomar voy a retomar este un la gráfica que les mostré la vez pasada de Todorov se las voy a construir de nuevo a mí me interesa construírselas para que vayan viendo el proceso y es algo muy sencillo Todorov nos explica que tenemos un tipo de relato al cual le vamos a llamar maravilloso este relato que le vamos a llamar maravilloso tiene una regla que es que existe algo sobrenatural y lo sobrenatural es aceptado ya sea al principio de la historia pensamos en Harry Potter por ejemplo hay una escuela que tiene magia y que tiene una estación de tren particular por la cual se entra y luego hay estampitas que se mueven y los cuadros te miran y digamos hay poderes mágicos y lo sobrenatural se admite desde el inicio del relato digamos tenemos ese mundo o puede ser como como en Edgar Allan Poe en Ligeia o en Morela donde tenemos el problema de estas dos mujeres que su cuerpo ya no está en la tumba que Rowena se va transformando poco a poco en la en la primera amada del narrador hasta que descubre que es ella y entonces por el constructo del texto asumimos que es como un tema vampírico porque le bota las gotas en la copa de vino y causan dos efectos distintos el efecto en Harry Potter es darnos la introducción al mundo y que se desarrolle la historia el efecto en Edgar Allan Poe es darnos un momento cumbre del relato en el que nos pega y wow nos causa miedo asombro o lo que sea que nos causara como lectores de Poe en el siglo XIX ahora el efecto es distinto el fundamento es que está lo sobrenatural ahí en cualquiera de estos momentos del relato el otro tipo de historias que nos plantea Todorov es a lo que se refiere como el relato de lo insólito lo extraño como ya vemos aquí lo heimlich también lo infamiliar lo develado esta otredad este desdoblamiento que está ahí lo ominoso que está sobre mí y lo que tiene de particularidad es que es un relato racional y este relato que se explica por lo racional lo vimos en textos en la película de Knives Out por ejemplo aunque el desdoblamiento sobre la maldad va siendo muy perverso y la lucha entre inocencia y maldad se van chocando se van chocando todo el tiempo al final la explicación racional es pues lo mató la la cuidadora a petición del mismo escritor y ese es el giro en la historia pero que resuelve racionalmente todos los problemas previos o en la caída de la casa Usher hay unos comportamientos morales muy impropios muy inadecuados para la época para la sociedad que sostiene ese relato y entonces pareciera que una maldición destroza la casa y hace que caiga y se rompa todo pero como nos dice Todorov el lector la lectora atenta notará que hay una parte del relato en donde se dice que había una fisura en la casa y esa fisura es la que permite que al final se parta todo y se caiga bueno hay una explicación racional al respecto que puede o no satisfacernos puede o no llenarnos el ojo pero la explicación está ahí y en tanto en tanto domina el relato erradica lo sobrenatural entonces quiero que noten una cosa que no conversamos la vez pasada pero que para este momento es importante son relatos excluyentes son relatos excluyentes no pueden operar los dos sistemas de reglas al mismo tiempo o hay algo sobrenatural hay magia hay hadas hay fantasmas hay vampiros hay espacios cosmogónicos más lejanos a la mente humana o hay una explicación racional hay una droga hay una lucín hay una persona escribiendo desde un psiquiátrico hay alguien diciendo mentiras pero son dos mundos que son excluyentes entre sí Todorov dirá para que un relato se pueda considerar como un relato fantástico tenemos que mirar esta pequeña línea divisoria esta pequeña línea divisoria conforme yo voy leyendo mi mente va transitando de un sitio a otro de un sitio a otro en el orla que leímos por ahí se va decidiendo cuando nos va contando que entra y luego el asesinato y quién es la figura extraña y mi mente se va preguntando será un fantasma y entonces atiendo a lo sobrenatural será la culpa y entonces atiendo a lo racional entonces mi mente va divagando entre estos espacios pero no no se termina por decantar lo que dice Todorov es que en algún momento mi mente se va a decantar por una respuesta cuando mi mente se decante por una respuesta yo como lector entraré a alguno de estos dos mundos al mundo de lo sobrenatural o al mundo de lo racional el reino de lo fantástico es un reino muy pequeño y muy breve que es el que me permite la vacilación es el reino de la vacilación el reino del umbral abierto de decir qué pasó qué pasó aquí a mí me parece uno de estos yo lo pondría en la categoría de fantástico el relato del corazón del autor de Edgar Allan Poe tenemos esta persona que ha asesinado a alguien y la tiene metida en su pared la ha emparedado la ha puesto detrás de una pared y empieza a escuchar voces empieza a escuchar que le llama y que le reclama y que le pide salir y que empieza a dar golpes pa 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 y que quiere y que quiere salir de la pared y pum 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 y al final llega la policía a empezar una indagación al respecto pero en esa en esa breve diégesis que les he contado uno nunca logra determinar con el texto en mano quiero decir con el texto en mano con pruebas en el texto que digan aquí pasó no está determinado hola Gina buenos días no está determinado si de verdad había un no muerto o una persona que no ha logrado transitar al sitio de la muerte dentro de las paredes pidiendo que lo saquen para que se le hagan los rituales propios o si es la culpa que tiene el asesino de haber matado a alguien entonces estos golpes que escucha en la pared pa 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 no sabemos si son en la pared o si es el golpe en su corazón si es en su pecho intentando intentando controlar la culpa bueno vivir la culpa lo mismo que en el relato sobre este ay no me acuerdo como ahora se me fue el nombre pero en el relato que leímos sobre el hombre que asesina al dueño de la tienda que tampoco sabemos muy bien muy bien si de pronto esa figura oscura que está ahí es el reflejo de la culpa de la maldad en un contexto determinado o si de veras hay una figura ahí que como que le está ofreciendo un trato de salirse con la soya gracias Víctor de margen este como de salirse con la suya y como que esta figura oscura es una figura sobrenatural que le está dando salida bueno esa vacilación constante esa vacilación constante es lo que Todorov considera como lo fantástico y luego lo vimos con Henry James y lo vimos con la Venus de Ile como hay otro sistema de operaciones como operan otras cosas por ejemplo en la Venus de Ile tenemos un personaje que está en el mundo de lo racional el arqueólogo nunca cree en la sobrenaturalidad nunca cree en la sobrenaturalidad del ídolo de la Venus de la maldición siempre está empujando el relato racional y está desplazando el relato sobrenatural y no lo acepta lo está empujando lo está empujando lo está empujando solo hasta el final accede a un puntito micro cuando dice bueno y tocaron la campana y se secaron los viñedos ¿no? bien en Henry James en otra vuelta de tuerca el personaje hace lo opuesto si se dieron cuenta el personaje todo el tiempo la institutriz todo el tiempo está empujando el relato sobrenatural ve fantasmas ve posesiones le cuenta la señora Grouse le dice a los niños ¿sí? pero nadie más lo ve nadie más ve esos fantasmas más que ella entonces ella empuja el relato sobrenatural sobre el mundo de lo racional ¿sí? y solo hasta el final hay un pequeño puntito en el que parece ser que no habría otra explicación para la muerte de ese niño más que que el institutriz lo haya asesinado ¿no? pero entonces fíjense tenemos este cruce de un mundo al otro la institutriz no tiene duda el arqueólogo no tiene duda ¿quién tiene duda? quienes leemos ¿sí? la vacilación la vacilación de lo fantástico se da en quienes leemos no necesariamente en los personajes en el Orla el personaje duda el personaje duda sobre si sí lo estará viendo y empieza a hacer pruebas y empieza a hacer experimentos y tal ¿no? pero no es una condición necesaria del relato de lo fantástico en el relato de lo fantástico el personaje puede estar convencido de que es un evento racional pero se está enfrentando un mundo cargado de sobrenaturalidad ¿sí? lo mismo en la inversa pasa con con Henry James la institutriz está convencida de la sobrenaturalidad de los eventos pero el mundo no parece responder a ese convencimiento ¿sí? entonces tenemos este choque el efecto de la vacilación se da en mí y mientras yo mantenga ese umbral abierto yo estaré viviendo en lo fantástico pero Todorov también dice que eso no es una decisión ¿eh? digamos no es que yo llegue a un texto y yo vaya a decidir si quiero que sea uno o lo otro eso es algo que me pasa automáticamente en la mente conforme leo conforme veo una película digo ah fue la monja si no fue el policía si no fue el no sé qué ¿no? y entonces mi mente va haciendo un conjunto de variaciones ¿sí? un conjunto de variaciones de un lado y del otro ¿no? entonces vamos hacia varios lados Todorov plantea entonces que el relato fantástico puro será este este que está aquí pero él dice que también existen otras fronteras de lo fantástico hay una frontera de lo fantástico que tiende hacia lo insólito la modalización del cuento la forma del enunciado como está contado y la resolución de la historia parece que todo el tiempo nos lleva hacia lo fantástico pero está un poquito más cargadito hacia lo insólito ¿no? o que hay otra que es lo fantástico maravilloso en el que igual todo el relato hay una vacilación pero está un poquito más cargado hacia lo maravilloso con ese matiz entramos a los cuentos que leímos ¿sí? si ustedes notaron pero recuerden que es muy importante quién cuenta la historia síntesis veloz síntesis veloz ¿qué leímos? leímos un habitante de Carcosa un habitante de Carcosa es el relato de un personaje que empieza a andar por un lugar raro raro nebuloso que él no entiende bien a bien se encuentra una tumba con su propio nombre se encuentra un par de animales describe el lugar tiene una teoría de cómo hay distintos tipos de muerte ¿no? cuando muere el espíritu pero no muere el cuerpo cuando muere el cuerpo pero no muere el espíritu y cuando mueren ambos ¿no? cuando muere tanto cuerpo como espíritu entonces él va reflexionando sobre sus teorías va explorando este mundo llamado Carcosa este pequeño ambiente llamado Carcosa que es brumoso que no tiene una forma precisa que tiene elementos característicos muy específicos pero como en medio de la nada ¿no? aullan lobos pero no hay bosque pasa un venado pero no raro está la tumba pero no está el panteón o sea digamos él lo ve muy brumoso y luego nosotros podemos leer complementar el relato con lo que traigamos en la cabeza ¿no? pero al final al final de la historia el cierre es tremendo porque él dice tales son los hechos que comunicó el espíritu de José Yves Alarro Bardín al medium Bayrules entonces todo el relato parecía un relato de lo sobrenatural estaba completamente cargado a lo sobrenatural ¿no? yo tendría a pensar que es una historia de fantasmas sin más ¿no? que es un relato de lo maravilloso pero se siembra una pequeña duda respecto al narrador ¿quién cuenta esta historia? ¿quién sabe? ¿quién sabe quién está contando esta historia? hay una persona que dice estos fueron los hechos que comunicó un espíritu a un medium pero entonces no sabemos quién es el narrador no sabemos desde dónde se está haciendo esa declaración luego es lo que el narrador nos dice que dijo el medium ¿sí? ahí ya hay un problema de desconfiabilidad un sistema de desconfianza y luego es lo que dice el medium que dijo el espíritu entonces se vale dudar del relato ¿sí? se vale dudar de la validez de lo que nos acaban de decir porque tenemos un sistema de desconfianza como el de Henry James ¿se acuerdan? en Henry James teníamos el narrador que nos dice que Douglas sacó un relato que dice que le dijo la institutriz y que luego empieza el relato ¿no? entonces hay todo un sistema de desconfiabilidad ahí es el caso contrario es el caso contrario a los perros de Tíndalos los perros de Tíndalos en algún momento uno dice pues nomás es un profesor que encontró una droga nueva y la quería experimentar ¿no? le llama a su cuate y le dice ven mira me voy encontré esta nueva droga es una droga muy antigua dicen que hace esto ¿no? dicen que pero es como si fuera a tomar ayahuasca ¿no? o como si fuera a comer peyote así como se lo encontrara y dijera pues los antiguos dicen que hace estas cosas pues yo voy a probar y llama a su amigo para no estar solo le dice a ver dale se droga el amigo escribe todo lo que lo que le va diciendo el profesor empieza a desquiciarse con unas teorías que viajó en el tiempo al pasado y luego viajó al futuro y llegó vio el fin de los tiempos que es también el inicio y ahí se encuentra con unas criaturas que lo huelen y le vienen a dar cacería porque él no tenía por qué estar ahí ¿no? las criaturas están protegiendo esa frontera del tiempo espacio y él no tenía por qué estar ahí y vienen a venirlo a cazar ¿no? y entonces el amigo como oh chido tu rollo ¿no? estuvo bueno el viaje ¿no? este pero luego esta persona queda intrincada en ese misterio y empieza habla ¿no? de lo puro y lo impuro fíjense que interesante no hablar de la maldad y la bondad porque en el mundo del espacio-tiempo no existe cosa tal ¿no? no existe cosa tal como lo bueno y lo malo como lo conocemos en la humanidad sino que existe solo lo impuro y lo puro y el reino de lo puro es circular esférico y el reino de lo impuro es angular ¿no? y entonces él dice claro me van a salvar las curvas y entonces pone yesito en las esquinas de la casa cubre todos los ángulos y le dice ya estoy a salvo ¿no? y de pronto un terremoto le quiebra este yeso y por ahí se cuelan los perros de tíndalos y se lo comen ¿no? o no o digamos porque un periódico uno de los periódicos que sale a dar fe o sea el mundo el contexto dice oh un pequeño terremoto oh y hubo un asesinato ¿no? un asesinato muy brutal en el que le cortaron la cabeza a alguien se la dejaron encima del pecho le estaba tendido le dejan ahí la cabeza y lo cubren con una goma azulosa ¿no? entonces luego se da un poco discurso de cómo de cómo termina este relato la policía habla el químico forense habla no conocemos esta sustancia y tal pero la historia aunque quiere provocar el efecto de terror eso no lo niego por eso les decía que es otra lectura si lo leemos bajo el horror cósmico ambos relatos están intentando acercarse al horror cósmico el horror de las estrellas de lo desconocido de las cuartas dimensiones de todas esas cosas que que apenas está descubriendo la física cuántica o sea fíjense estos ya tenían sospechas de las estrellas negras ¿no? pensando en los agujeros negros es un agujero negro sino una estrella sino una estrella ya oscura ¿no? que en vez de dar luz la atrae ¿no? ya estaban pensando en que había energías negras pues tenemos 15 años hablando de de la energía de la dark matter ¿no? de la materia oscura que cubre el 97% del universo entonces ya hay una intuición ahí de que de que hay más cosas que que lo que nuestras herramientas de medición nos permiten ver ¿no? y claro que quieren llevar al terror y claro que quieren llevar al asombro pero a lo largo del relato de los perros de Tíndalos pues uno puede decir pues nomás andaba ahí ¿no? jugando con las drogas recreativas mi amigo ¿no? también es muy válido por eso está en el límite de lo fantástico insólito porque en ambos casos no hay una resolución dada por el texto ustedes probablemente ya se decidieron ustedes probablemente ya decidieron que en los perros de Tíndalos o si estaba bien drogado el doctor o si hay perros de Tíndalos lo que hayan decidido está bien cualquiera de las dos respuestas es adecuada yo lo que les proponía la clase anterior es pues mantener el umbral abierto ¿no? mantener el umbral abierto y dejar que no es necesario cerrar la explicación ¿no? no cerremos tan pronto la explicación en un habitante de Carcosa ¿es un medium charlatán como hay tantos? ¿no? ¿es un narrador que está hablando de un medium que está haciendo un acto de entretenimiento o de verdad nos han transmitido la experiencia de un espíritu que su cuerpo ha muerto y que él ha llegado por primera vez a la ciudad de Carcosa bueno podemos dejar el umbral abierto ¿sí? entonces teóricamente para cerrar con el tema teórico de Todorov la propuesta es lo fantástico es ese umbral es esa vacilación y se da de manera conforme a la lectura diría natural pero no 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 me gusta palabra para hablar de libros ¿no? se da de manera cultural mi construcción cultural me ayuda a determinar que va el relato hacia un lado o que va el relato hacia otro lado luego tenemos ay perdón aquí tengo mis perros de tíndalos perdónenme listo y entonces la determinación sobre el límite de puede ser sobrenatural pero sin terminarse de explicar puede ser insólito pero sin terminarse de explicar ¿sí? entonces tenemos también dos espacios limítrofes entre lo fantástico maravilloso y entre lo fantástico insólito ¿bien? detengo la presentación porque hay una cosa que les quiero mostrar aquí que es a mí me llama mucho la atención se las quiero ahora ya no sé cómo salgo la pizarra aquí está listo se las quiero compartir porque me parece que nos da buena cuenta de lo que estuvimos leyendo en este par de en este par de lecturas y que ojo que estuvimos viendo en las series a mí a mi entender ya Víctor nos compartirá su opinión porque él tiene otra visión al respecto a mi entender la serie de True Detective tiene el mismo efecto el policía pasados los 15 años en las que no puede resolver la historia en los que no puede resolver el crimen que lo atormenta encuentran una nueva pista se acercan a revisarla y se encuentra que son unos zafados ¿no? unos cultistas de dioses antiguos que cometen atrocidades en nombre de quién sabe quién de maneras como paganas que le llamaríamos paganas desde el cristianismo y quién sabe qué están haciendo pero el policía hay uno de ellos que termina imbuido por todo el movimiento sobrenatural tanto que él termina viendo cómo se abre el tiempo espacio y él ve el paso a Carcosa y lo vemos a través de sus ojos todo lo demás en el mundo jamás lo percibe nadie le confirma que lo haya visto nadie que le confirma que eso exista pero él gracias a eso le puede dar un sentido al relato que de otra manera sería absolutamente inasequible para él ¿no? entonces funciona de la misma manera True Detective la temporada 4 la voy a dejar para el cierre porque tiene una particularidad que a mí me encanta ahora hablo de ella mientras quiero conversarles un segundito sobre esto quiero que noten cómo hay una disputa de saberes en los textos que hemos estado leyendo sobre todo los del siglo XIX y principios del siglo XX hay una disputa de saberes una teoría del conocimiento se llama epistemología y una teoría del conocimiento es una manera de explicar el mundo la alquimia era una manera de explicar el mundo era una epistemología la ciencia es otra manera de explicar el mundo es otra epistemología un saber local de las comunidades mayas es otra forma de explicar el mundo es otra epistemología el saber el saber de las comunidades nahuas en México de las naciones nahuas en México es otra forma de explicar el mundo y tiene otra epistemología entonces una epistemología es una teoría del conocimiento ¿no? que da razón de el conocimiento de una sociedad la epistemología positivista como ustedes ya saben se da en el siglo XIX y se da a raíz de las ilustraciones como la nieta de la ilustración en la que hay una necesidad muy poderosa de que la ciencia rija la vida en su totalidad ¿no? y que todo sea comprobable en cada en cada momento ¿no? por otra parte la epistemología de los saberes populares en los contextos eurocéntricos también da cuenta de cómo se explican las cosas y esto lo vemos con toda claridad lo vemos con toda claridad en los dos relatos que leímos el horror cósmico que se plantea en los mitos de Cthulhu ahora les contamos más sobre los mitos de Cthulhu todo el tiempo están compitiendo y están peleándose con la epistemología positivista ¿sí? solo aquello que se puede ver y que se puede comprobar y que se puede datar solo eso es válido ¿sí? recuerden cómo empiezan los perros de Tíndalos esta droga con la que con la que se droga Chalmers esta droga yo tengo el conocimiento que viene desde la antigua China y que es la misma droga que usaron los chinos para ver el Tao ¿qué es el Tao? el todo el todo para ver la existencia en su totalidad fuera de mí ¿no? fuera de mí para ver la existencia en su totalidad allá en el espacio es como para ver la ontología por sí misma para ver el ser ¿de qué? quién sabe pero para ver el ser ¿no? y entonces hay un choque entre lo que nos puede dar la ciencia y lo que nos podrían dar otras técnicas para acercarse al conocimiento en términos llanos en términos llanos cuando me da gripita ¿qué hago? ¿me tomo el antigripal o me tomo el caldito de pollo que me preparó mi mamá mi abuela mi pareja ¿no? ¿cuál de los dos saberes voy a atender? ¿no? cada uno tiene sus sus ventajas ¿no? y no hay motivo para no tomarse los dos digamos ¿no? podrían tomarse los dos y listo pero cada uno pertenece a un ámbito de teoría del conocimiento distinto el antigripal lo que hace es que entra el químico en tu sangre y distribuye ciertas moléculas que provocan una reacción en tu cuerpo y para los mocos ¿no? mientras tanto el caldito de pollo ¿qué hace el caldito de pollo? ¿quién sabe? tú cómetele ¿no? tampoco hay una explicación al respecto ¿no? luego cuando la epistemología se mete a analizar la epistemología científica se mete a analizar el caldito de pollo y ya encuentra ¿no? que te hidrata y que te da proteínas y que no sé qué y no sé cuántos pero eso tiene 15 años ¿no? los calditos de pollo han existido durante toda la humanidad y han curado a las personas con gripa durante toda la humanidad entonces estamos frente a un problema de cómo interpretamos la realidad para estos textos que leímos y estas series que vimos son parte de los mitos de Cthulhu el gran problema es lo inconmensurable lo que no podemos medir ¿qué pasa con lo que no podemos ver? ¿qué pasa después de la muerte? ¿qué hay en lo profundo del espacio? podemos asegurar que no hay criaturas vivas en el espacio pero ¿con qué certeza? ¿no? o al contrario ¿con qué certeza aseguramos que sí las hay? decía Carl Sagan solo hay dos posibilidades o estamos completamente solos en el espacio o hay otras criaturas por ahí viviendo y existiendo como nosotros y ambas posibilidades son igual de aterradoras decía ¿no? claro porque se destapan un montón de posibilidades ¿no? esto ya lo saben la epistemología positivista tiene el fundamento de que debe ser empíricamente verificable pero tiene una particularidad con la que se peleó toda la segunda mitad del siglo XX y es que tiene un grado político de verdad ¿no? y quieren decir que son la única verdad solo lo empíricamente verificable puede ser verdad y puede ser legítimo muchas instituciones funcionan así todavía muchas instituciones universitarias muchas instituciones médicas funcionan todavía bajo este esquema ¿no? hay muchos médicos que todavía que todavía laboran bajo este bajo este procedimiento muchos muchos docentes muchísimos ¿no? en los que si uno propone muchos filósofos en los que si uno propone algo fuera de la epistemología positivista o cientificista lo que ocurre es que de inmediato se invalida porque además tuvo mucha fuerza tuvo mucho poder bien pero en el contexto del horror cósmico estamos intentando encajar eso que es incomprensible dentro del marco de lo racional lo de los perros de cinta me parece extraordinario creo que de los relatos que más me gusta porque el planteo no son unos fantasmas no son unos demonios no vinieron del infierno no él está hablando de las ecuaciones de Einstein y él está diciendo que se puede acceder a la cuarta dimensión y la cuarta dimensión pues obviamente es el tiempo ancho, largo, profundo y la cuarta dimensión es el tiempo cada una es una dimensión por sí misma y esa cuarta dimensión nosotros no tenemos acceso nosotros vivimos de manera lineal siempre siempre o percibimos no sé si vivimos pero percibimos el tiempo de forma lineal y con este artilugio Chalmers puede romper esa percepción de linealidad y observar el tiempo en su totalidad y entonces cuando hace eso pues llega demasiado lejos llega a un espacio donde hay unos guardianes que no les gusta que haya un humano que perciba eso y entonces combina lo sobrenatural de unos perros de unos abuesos que que se parecen a los en realidad viene de toda la tradición de los abuesos del infierno que cuando te huelen te casan hasta el final de los tiempos a los pecadores pero lo combina y confronta y afronta a la epistemología positivista al insertar este relato dentro del espacio de las teorías Einsteinianas de la matemática ¿qué pasa con la epistemología popular? el conocimiento colectivo los relatos las leyendas son narrativas que nos ayudan a explicarnos el mundo el mundo es un lugar terrible probablemente ya lo sabemos ya lo saben ya lo sé el mundo es un lugar muy difícil y es un lugar muy aterrador y la falta de información que tengo yo para explicar el mundo es absoluta yo más bien tengo tres puntitos de información y con eso tengo que apañármelas para vivir el conocimiento popular viene a rellenar esos espacios de vacío de información lo que me angustia lo que me da miedo lo que temo lo que amo y que no puedo explicar es ahí donde entra la leyenda popular donde entra la epistemología popular el caldito de pollo la llorona no coma sandía en la noche digamos un montón de explicaciones sobre el mundo ¿qué pasa cuando se confrontan? en este marco del horror cósmico ustedes y yo tenemos certeza de que no se puede viajar por el tiempo o al menos nunca lo hemos experimentado ¿no? entonces que alguien venga y me diga no, yo viajé al final de los tiempos pues confronta ese sistema de creencias ¿no? o que un medium quizá el nombre es poco apropiado porque ya tiene un estigma social ahí pero si conozco a una persona que me dice no, no si yo hablo con los muertos ¿no? yo hablo con las personas fallecidas y tengo acceso y sé dónde viven y me cuentan y me cuentan de ellos este híjole de pronto de pronto para algunas personas suena raro para otras personas suena totalmente normal pero definitivamente no participamos todos del evento ¿no? cosa que sí participamos en la ciencia si alguien me dice no, no yo te voy a hacer una cirugía y voy a seguir estos pasos tú lo puedes grabar y vas a ver todo lo que pasó ¿sí? pero si alguien me dice yo hablo con los muertos y me cuentan lo que ocurre eso es difícil evidenciarlo ¿no? y es difícil vivirlo entonces es ahí donde chocan estos dos sistemas de conocimiento ¿a dónde ¿a dónde me voy a currucar yo? ¿en cuál de las dos explicaciones me voy a currucar yo cuando sienta esta angustia cuando sienta este miedo cuando la racionalidad ya no me dé o si soy una persona profundamente religiosa que tiene una fe a prueba de todo ¿qué pasa en la crisis de fe? cuando mi sistema de creencias ya no me da ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago con esa fractura? bien en la vida como lo conversamos la vez pasada andamos de un sitio a otro a veces me explico con el sistema racional a veces me lo explico con lo sobrenatural pero el relato el relato es un instante ¿no? es un instante es como la esencia de una experiencia de vida y es un instante y mi mente decide rápidamente hacia dónde se va a ir si hacia un lado o hacia otro yo de nuevo invitaría a que ese umbral se quede abierto el mayor tiempo posible tanto en la lectura como en la vida cotidiana ¿no? como en la vida cotidiana este querido Víctor adelante gracias Mauricio me gustaría antes de que yo pueda dar quizás algunas notas sobre estos cuentos me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna opinión algún punto de vista sobre los perros de Tíndalos sobre un habitante de Carcosa ¿qué motivó su lectura? ¿qué sintieron con la lectura? ¿qué diferencias se encuentran de estas lecturas respecto de las lecturas que hicimos anteriormente? entonces antes de que yo continúe me gustaría saber un poco pues quizás algunos puntos de vista si alguien pudo hacer la lectura si alguien nos quiere compartir lo que experimentó adelante por favor claro por favor adelante gracias ¿si me escucho? muy bien claro y fuerte pues afortunadamente si pude hacer la lectura también con los audiolibros que me pasaron dije ah está bien chido y la verdad es que me gustaron muchísimo me gustaron mucho mucho las lecturas creo que hasta ahorita son mis favoritas y este bueno y la favorita creo que fue la de los perros de Tíndalos y ahí encontré un montón como un montón de conexiones sobre como esa tradición que se viene pues que había en el momento ¿no? porque en el momento estaba un poco lo que fue la teosofía también estaba lo de Sigmund Freud lo de los sueños este pues un montón de pues todas las drogas que ahí viene que mencionó ¿no? entonces pues ya leyéndolo si se nota ¿no? como era super amiguis este Frank Belk 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 de este pues de Lovecraft ¿no? que eran pues que eran amigos entonces si tiene ahí sus pues sus cruces y eso también me gustó mucho y otra cosa es que ya leyéndolo pues también me topé un poco con me acordé también de Borges porque él en el Aleph también habla ¿no? de cómo está todo contenido en esa pequeña bola entonces él puede ver todo a través de ahí y también este un poco leyendo en las obras de este Frank me topé con una que se llama el título nada más lo vi y la estuve buscando pero esa no la encontré se llama El Lich El Lich del Desierto entonces me llamó mucho la atención esta palabra de Lich porque pues yo primero nada más lo habían visto en la serie de verdad aventura no sé si la hayan visto que es realmente este ser que es cadavérico que quiere acabar como con toda la vida entonces este y ya buscando un poco más la definición de Lich ahí me topé con otra conexión que hice con J.K. Rowling que ya habíamos mencionado también a Harry Potter que prácticamente Voldemort es este Lich porque dice cómo guarda su alma en objetos que son como sus amuletos y en este caso los horrocruxes horrocruxes ajá entonces bueno a mí me gustó mucho como ver de dónde venían como estas cosas y decir pues es que nada es gratuito o sea las cosas se vienen dentro de una tradición entonces aquí vemos a Locas vemos a Frank vemos toda esta pues cómo se va expandiendo son como ese pequeño árbol que va expandiendo sus raíces a otros autores y otros relatos de los que van alimentando su imaginación y la verdad sí creo que me gusta mucho está comprobado y creo que sí me gusta mucho lo que es este relato fantástico y pues sí los perros de tienda lo se convirtieron yo creo que en mi favorito y pues ahí también este cómo está ah pues esta concepción del tiempo que igualmente Borges estaba muy y muchos escritores en realidad están como que es una obsesión de tema que tienen muchos autores también lo vimos ya lo comentó Mau igual en la serie de True Detective como como el el detective que se queda obsesionado después de tantos años él también dice es que el tiempo el tiempo no es lineal nosotros lo percibimos y el tiempo es circular y y se va a repetir una y otra y otra vez y lo vuelven a decir en la temporada 4 creo que nada más hacen como una ligera mención de esto del tiempo pero está bien padre ¿no? o sea como este Frank ah que por cierto ah no perdón este Chalmers Chalmers es el que dice es que el tiempo o sea el tiempo no es lineal y aquí voy a hacer un viajesote con esta droga que me voy a aventar hasta el final ¿no? y ahí va recorriendo todo el tiempo y se ve esta parte donde dice puedo percibirlo todo 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 no sé para aquellos que hayan tenido como alguna experiencia con alguna droga de repente puede como sentirse así ¿no? como que los sentidos se expanden y y te vas ¿no? y dices percibo todo y aquí está como dice el Tao y aquí está el ser y aquí está la totalidad y estoy percibiendo a todos en su existencia en todos los tiempos entonces híjole sí sí me me gustó bastante gracias hasta ahí mi comentario fíjate que gracias Charo antes de darle la palabra a Salvador me gustaría nada más comentar un par de cosas que tú dijiste que me parecen relevantes y que quiero retomar después por ejemplo el tema de las drogas parece ser que tienen más allá de un sentido meramente recreativo parece ser que en esta época pues un poco como lo plantea al menos en el cuento de los perros de tíndalos más bien la droga tiene una posibilidad de potenciar los sentidos que en la vigilia son limitados es decir los sentidos nos engañan un poco respecto de cómo captamos la realidad porque nos pueden mostrar siempre cuestiones limitadas ¿no? no es que nos engañen en el sentido de transmitirnos una mentira sino más bien hay un tema limitado respecto de lo que los sentidos nos pueden aportar acerca de la comprensión de la realidad y entonces las drogas por ejemplo en el caso de Chalmers de este personaje que experimenta para llegar a una especie de universo que está en otro universo digamos como fuera de nuestro universo donde existen cosas muy extrañas poco antropomorfas además hay que decirlo desde ese punto de vista porque aunque son como perros y nos los imaginamos así en realidad tienen una figura un poco o más bien es algo mucho más indefinido pero también muchas de las drogas se experimentaron a finales durante todo el siglo XIX hay que pensar por ejemplo estos escritores como Baudelaire ¿no? es decir que también usaban las drogas un poco en el sentido más bien como de percibir en el ambiente los colores en las notas musicales ¿no? es decir no solamente es un sonido una nota sino también la nota lleva un color y entonces ellos experimentaban en ese sentido no están las drogas por ahí en ese sentido un poco complicado como hacia la ciencia vamos a llamarlo así en los perros los perros de tinda los de Belkna y el otro asunto que me parece interesante que comentas es este escritor argentino que es Jorge Luis Borges me parece que sí de hecho yo estuve platicando con Mauricio en la semana de estas analogías a Mauricio hay ciertas disonancias entre Borges y el Club Lovecraft pero pero creo que Borges transita un poco por este sentido lovecrano de algunos elementos pero más bien va por un tema de ciertas referencias hacia lo culto digamos hacia la cultura que se forma que se adquiere de manera formal letrada a través de la enciclopedia y creo que en el caso de Lovecraft va un poco a través del terror de lo pagano o de lo popular un poco por ahí va esta analogía pero tienes razón en encontrar yo al menos se encuentran muchas similitudes entre algunas cuestiones locrianas y algunas cuestiones algunas cuestiones de Borges adelante Salvador retomo más adelante otra vez Charo algunas cosas que dijiste gracias profe gracias buenos días a todos me sigo un poquito con lo que decía Charo y con lo que comenta el profe sobre los perros de tíndalos a mí también me gustó mucho y lo vinculé inmediatamente con una teoría que no sé si ustedes conozcan de un fulanito que se llama Terrence McKenna un fulanito tal describe la teoría del mono dopado en la que él plantea que nosotros evolucionamos el homo original evoluciona porque se droga porque de repente se encontró un honguito y dijo ay y se lo y se lo come y entonces en él se lo come se da cuenta que tiene pulgares se da cuenta cómo los puede usar se da cuenta que puede hacer otras cosas con el fuego se da cuenta etcétera 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 como que le llegan epifanías de iluminación de repente y como es nómada se va encontrando honguitos diferentes entonces se va metiendo cosas distintas sin él saber sin él obviamente racionalizarlo y va aprendiendo cosas de la naturaleza o sea cada cosa que se come lo lleva a un viaje distinto y en el en el viaje descubre algo como dice el profe Villalba descubre los colores de la música o descubre que los animales pueden hablar y de ahí vienen así como explicaciones o leyendas o mitos que luego se inventa y escribe o transmite de boca en boca entonces este 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 señor escribe por ahí de los setentas me parece un libro en el que plantea esta teoría y todo el mundo lo tira de a loco y ahorita esa teoría está regresando porque resulta que comparó hizo hizo el mismo el mismo el mismo hizo un estudio en donde se dieron cuenta que la gente que se mete no me acuerdo que específicamente que droga tienen la tendencia a atender a perdón tienen la tendencia a tener el mismo viaje no importa que no se conozcan no importa que vivan en otro país totalmente distinto que no hablen el mismo idioma describen el mismo viaje en algún punto de sus viajes entonces es como muy curioso como llegas a ese punto entonces cuando yo leí este de los perros de tienda lo dije ah caray mira que interesante si tiene como cierta conexión con algo que hasta ahorita venimos a medio que probar ok gracias Salvador por la aportación fue ilustrativa en el sentido además de Maquena un poco por lo que nos refieres de cómo cómo se evolucionó me parece interesante gracias Salvador César Julio tienes algo creo que querías participar dice que no ok pensé que sí otro otro asunto que mencionaba Charo y que no quiero dejar pasar refiriéndome un poco a Borges es el tema de la LED de pronto cuando encontramos este personaje Chalmers que se mete la droga y empieza a hacer este viaje este viaje cósmico no es un poco como tener en el es como la como la posibilidad del ser humano de ver el infinito no porque todo se le presenta un poco de manera simultánea esta idea también la va después a reproducir Borges precisamente en el cuento de la LED es una especie como de círculo que está que se encuentra de pronto un poeta en una columna y cuando se asoma por esta especie como de agujero que es el LED este poeta de nombre de anuncio creo Danieli de pronto ve la totalidad entonces todo está simultáneo ahí el gran problema de la simultaneidad es como después una persona que ha estado expuesta digamos a esta posibilidad de ver el infinito digamos ahí agolpado de manera sucesiva pues un poco después el truco radicará en cómo nosotros presentamos esa simultaneidad de manera lineal con el lenguaje es un poco lo que pasa con el personaje le dice tú ve escribiendo todo lo que yo te voy dictando todo lo que yo te voy pidiendo un poco porque requiere de esta pluma de esta pluma un poco que ponga en una cadena lineal todo lo que el personaje ve en la simultaneidad en el caso del cuento de Borges de la LED pasa un poco eso Daniel intenta poner en un poema todo lo que él ve en la LED y le resulta un poema sumamente caótico pues desde el punto de vista de lo que está escribiendo porque porque todo es simultáneo es un poco como el tema de los sueños uno sueña algo o sueña cosas y de pronto cuando uno cuenta del sueño parece ser que el sueño ya no es que lo que uno cuenta del sueño ya no es el sueño mismo en el sentido de que uno le da una jerarquía a las acciones a las cosas a lo soñado a lo vivido a lo vivenciado uno le pone nexos uno pone asuntos temporales que en el sueño a lo mejor no estaban no estaban puestos este otro asunto que mencionaba Charo también de la simultaneidad me viene un poco a la idea de qué pasa por ejemplo en esta visión bíblica de San Juan cuando se le revela el apocalipsis es decir se le revela una totalidad del fin del mundo y después la gran tarea de San Juan es cómo le cuento esto al mundo es decir ya que tuve esta visión de lo inconmensurable cómo lo traduzco en términos humanos estas cuestiones un poco de manera lineal de manera de manera finita es también un poco el motivo del viaje del héroe digamos si nos vamos a las literaturas clásicas medievales a las literaturas grecolatinas es el viaje del héroe al inframundo es decir este héroe que tiene una misión que cumplir y de pronto se le encomienda pienso por ejemplo en Odiseo que desciende al inframundo o pienso en Eneas que tiene la misión de bajar al inframundo para platicar con su padre entonces este viaje épico que desciende al inframundo mediante una serie de pruebas después tiene que regresar el héroe al mundo y en el mundo tratar de comunicar de una manera finita lo que vio de manera infinita en ese espacio entonces parte un poco con lo que está jugando el narrador y este asunto un poco de cómo necesito un escribano que vaya dándome de alguna manera la posibilidad de que él sea quien cuente mi historia y no yo porque yo no podría hacerlo ante lo inconmensurable sino él va a contar solamente algunas notas de las cuales yo fui testigo pero no de esa pero digamos no de esa totalidad como está pasando son algunas cuestiones que quería plantear aquí de lo que dijo Charo y el otro asunto que mencionó muy bien es el tema de la teosofía nosotros hemos hecho aquí un asunto como que la ciencia es la reina del conocimiento es decir todo lo científico tiene validez tiene peso tiene un régimen digamos un estatus de verdad y no solamente de verdad porque lo dice alguien sino porque está respaldada por una serie de experimentos de repeticiones de análisis de laboratorios donde puedo repetir un fenómeno y eso me permite establecer una serie de leyes universales curiosamente en el caso del club de Lovecraft muchas de las cuestiones científicas que se plantean no están al servicio de una explicación de la realidad que nosotros estamos viendo sino yo tengo una lectura más bien de que la ciencia está al servicio como de la teosofía es decir me tengo que explicar un asunto como divino tengo que explicar la existencia de los ángeles tengo que explicar la necesidad de la existencia de una serie de personajes preternaturales aquí si cabe el término preternatural a ver si al rato puedo regresar a él a través de la ciencia es decir la ciencia no me posibilita el conocimiento lo que yo tengo aquí como algo pragmático sino precisamente la ciencia posibilita un conocimiento como arcaico como un conocimiento que actualmente no estaría no estaría tan pequeño Mauricio querías comentar algo cerrarte no quería perderme la cita de lo que están conversando donde dice el Chalmers todo lo percibo simultáneamente todo lo percibo a la vez y desde todos los ángulos posibles formo parte de los miles de millones de vidas que me han precedido es que imagínense eso su conciencia se ha metido a la conciencia de todas las conciencias previas es inimaginable como decía Víctor eso no se puede relatar lo único que puedes es tocar la superficie y ya está existo en todos los seres humanos eso debe ser aterrador existir en todos los seres humanos que han existido en la humanidad debe ser en el sentido más kantiano de la palabra sublime y todos los seres humanos existen en mí en un instante veo a la vez toda la historia del hombre el pasado y el presente y entonces hay una a nosotros nosotros vivimos bajo una cultura que nos ha enseñado a entender el tiempo lineal digamos no es nuestra culpa pero si rastreamos un poco desde donde proviene esto la teoría diría que vivimos en el tiempo lineal desde el periodo cristiano a partir de la cristiandad a partir del año tres o cuatro pues si tú tienes un inicio de los tiempos que es el momento de la creación y tú tienes un final de los tiempos que va a ser el apocalipsis tú tienes un tránsito del punto A al punto B y nosotros estaremos en algún punto de entre todo eso pero posicionar eso como la única posibilidad invalida o no permite que acudamos a otras posibilidades de lectura del mundo los mayas la cultura mexica por supuesto algunas posturas de la cultura china la postura egipcia no consideraban el tiempo como una teoría lineal en las culturas mesoamericanas el tiempo es circular la cosa empieza y termina y empieza y termina y empieza y termina y empieza y termina y empieza y termina para el taoísmo la cosa es y tú estás en un punto de la cosa y ya está pero no es que no es que lo transites estás eres ahí en algún lugar pero esta idea esta idea del tiempo que proviene de la teología cristiana pues nosotros lo tenemos como si fuera natural y tenemos el chip porque hemos crecido en esa cultura todo el tiempo nuestros días es 1, 2, 3, 4 pero intenten leerlo de otra manera ¿cuántos lunes han vivido? ya sin importar los números ustedes viven un lunes cada vez y viven un domingo cada vez y viven un mayo cada vez y viven un cumpleaños cada vez sin importar el número sin pensar que es un tránsito de punto A a punto B sino que estoy reviviendo el lunes cada vez que es lunes yo revivo el lunes son distintas maneras de acomodarse a la realidad ahí el conflicto de las epistemologías como una intenta explicar la realidad de una manera y otra lo dice de otra forma Julio hola Mau hola a los demás en relación a lo de la concepción del tiempo es bien interesante porque la dinámica de esta linealidad si bien viene desde el principio o la fundación del cristianismo si es muy positivista no una tecnología de verdad donde al final de cuentas comienzas en un punto A y tienes que terminar en un punto B sin embargo hay otra serie de tecnologías que también son muy interesantes y que han sido subestimadas por ejemplo los aymaras no el técnicamente lo que hemos lo que hemos vivido estaría atrás no mientras que lo que está por vivir se está adelante los aymaras lo invierten lo que yo ya viví está adelante porque lo puedo ver lo que no he vivido es algo que desconozco este gran misterio que es la espalda misma este otro horizonte que siempre va a ser el perfecto desconocido es un poco por las dinámicas otra vez de las cosas que me vienen a la mente no sé si los nahuas en algún momento escuché que la lectura del tiempo era vertical necesito confirmar lo escuché y me gustó no claro me falta profundizar e investigar al respecto pero esta concepción del tiempo en vertical también viene como a trastocar completamente todo ese bagaje que hemos estado fomentando y fagocitando constantemente porque lo asumimos sin cuestionamiento que es otro de los males que nos viene a dejar las tecnologías de verdad no se supone que están tan decantadas tan construidas que son incuestionables no es el cuerpo el cuerpo soberano es el que ha dictado y desde desde el principio del mundo la ley lo dice de esa manera porque es una ley cuasi divina y a partir de ahí bueno pues se va se va a generar todos los dispositivos en donde se va como es fundamentando a raíz y de fondo otra de las dinámicas que ahorita me hizo pensar Hugo en relación a lo de la teosofía es de alguna manera la tecnología de verdad el positivismo tal cual como lo hemos estado mamando nos ha nos ha borrado las otras opciones de conocimiento que son reales la teosofía en ese sentido de alguna manera vino a sacar como todo ese bagaje cultural que entre líneas dejaba una serie de posibilidades que se acercaban con tanta certidumbre tanto como las tecnologías de verdad mediante la ciencia eso me trae a colación por ejemplo toda la labor que se viene generando desde las epistemologías del sur en donde vienen de alguna manera a poner sobre la mesa que el conocimiento occidental como tal al final de cuentas es una parte en la cual hemos interpretado el mundo pero no es el mundo en sí que de hecho lo ha trastocado al punto que nos ha metido una serie de dispositivos donde perdemos de vista cosas sustanciales que es la experiencia que es el día a día que son las tradiciones que son esta serie de conocimientos que inclusive frente a las tecnologías de verdad no son ciencia son tradiciones son es decir vivimos por debajo de toda esa de esa estructura que en ese sentido a mí me parece que la teosofía en su momento vino como a remover no creo que lo haya haya sacado a flote tanto como como se esperaría sin embargo yo creo que es un preámbulo y era un poco la aportación que quería yo mencionar gracias Julio antes de darle la palabra a Salvador nada más hay que recordar un poco quizás en este asunto que mencionas sobre la cultura occidental digamos como la cultura madre digamos el eje rector hay que recordar que por ejemplo en América nosotros no somos occidentales es decir somos una especie de personajes occidentalizados y en este asunto que platicábamos la vez pasada del sincretismo en nosotros vive también un poco ese tema ese tema del sincretismo que yo después ahorita quiero abordar también un poco con mi siguiente intervención un poco en el sentido de Lovecraft Lovecraft es un escritor estadounidense que se cree londinense es decir él él aporta él trae sus relatos una serie de historias que de origen tienen que ver más bien con el mundo europeo en parte entonces bueno yo ahorita les platico esto le doy la palabra a Salvador pero no quería pasar por alto este sentido del mundo occidentalizado como América con este sincretismo cultural perdóname Salvador te interrumpo 30 segundos una nota de lo que dijo Julio cuando dice que nos cuestionemos también las cosas hay una cosa que tener cuidado cuando revisamos las culturas mesoamericanas que también los españoles cuando llegaron destruyeron cualquier posibilidad de acceder a esa información los códices los relatos lo que nos llega está ya filtrado por el castellano ultracatólico del siglo XVI que purificó los relatos y nos dejó algún legado pero no son los relatos mesoamericanos transformó el relato a su gusto y luego nosotros nos basamos en ese relato ficticio como para intentar decir algo del pasado esta idea de que sacrificaban personas no hay ninguna evidencia de eso piénsenlo más bien metafóricamente cuando ustedes van a la iglesia y dicen aquí usted se está comiendo el cuerpo de Cristo ¿en serio se están comiendo el cuerpo de Cristo? no, es una metáfora cuando dicen les acaban el corazón a sus enemigos es una metáfora no hay ningún rastro de que eso sea cierto y los rastros que intentan decir es que había un montón de cadáveres en los cenotes bueno, sí de los mayas que ellos mataron que echaron a los cenotes entonces no lo estoy dando como cierto por cierto no estoy diciendo que eso haya pasado estoy diciendo que no hay certeza que el único relato que tenemos del pasado es un relato ficcionalizado por el mismo colonizador entonces cuidado ahí con eso por cuestionar las epistemologías occidentalizadas entonces ya perdón era así solo un asterisco Salvador perdóname no, al contrario al contrario yo quería también aportar un poquito sobre la otra lectura porque toca un tema el habitante de Carcosta toca un tema que a mí me fascina que es la muerte la muerte como ajá y qué pasa después no porque en esta historia que es así súper cortita a mí me encantó porque te relata lo que parece que pasa después de ¿no? y aparte te lo relata a través de el recuento de lo que dijo el medio este que dijo el fantasma ¿no? entonces es como muy sintomático de ciertas cosas que pasaron ¿se acordarán ustedes que existe la cosa esta que se llama la tabla oija y se acordaran ustedes que también había sesiones espiritistas allá por los mil ochocientos noventa ochenta o los mil novecientos incluso Madero era bastante creyente en esas cosas ¿no? bueno veníamos de la guerra de secesión americana y esa ansia de conexión con mi familiar era producto de que se fue a la guerra y yo no sé qué le pasó no sé a dónde lo mandaron no sé en qué regimiento estaba no sé dónde quedó no sé si va a regresar entonces esto esta cosa de los mediums nada más ese elemento el elemento medio empezó a tener como su auge por estas ansias de comunicarme con esa persona que ya no está en mi familia pero que yo quiero saber qué le pasó ¿no? o sea es este de ajá y a dónde se fue y y si está bien y murió en paz murió orgulloso de lo que estaba haciendo tuvo miedo porque eso a mí me aflige a mí como creyente de de este religión monoteísta me aflige si yo fuera creyente de las religiones antiguas yo estaría orgulloso de que alguien se fue a la guerra y estaría deprimido porque yo no me fui bueno si soy joven ¿no? si ya soy un viejito ya no me tocaba pero pero si soy joven sí entonces está esta parte de comunicarse pero es por esto del no sé qué sigue y en cambio como decían ustedes las culturas antiguas no tienen ese problema porque saben que todo es un ciclo y que si él ya no está es porque le tocaba y va a regresar en algún punto va a regresar y ya fluye ¿no? y no pasa nada o sea obviamente si te duele pero fluye es muy interesante que el sitio de el Mictlán el sitio del inframundo de las culturas norteamericanas como el Hades el sitio del inframundo de los griegos no son lugares de castigo son lugares de estancia como dices pasas de un estado a otro y pasas a otra estancia ¿no? es chévere Salvador es correcto y de hecho por ejemplo en esa tradición el Mictlán es nada más uno de cuatro que existe o sea existen cuatro en donde tú dependes de la muerte que hayas tenido es a donde vas y de repente es como de no tienes que sufrir el sufrir es de religión monoteísta y se lo inventó Dante Alighieri porque antes de eso no había nada más por Dante y las ilustraciones que le hicieron a su divina comedia sabemos o pensamos que sabemos cómo es ese lugar pero antes eso no eso no no aplicaba entonces esta historia a mí me 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 conmovió mucho porque me recordó ¿no? a todos mis ahora sí que a todos mis antepasados y las veces que yo sí he tenido comunicación con ellos o sea a través de sueños y cosas luego me dicen luego me dicen cosas y yo tengo que estar como atento a ver acuérdate que mi antepasad soñaste para saber cómo se supone que lo tengo que interpretar y a quién si le tengo que decidir y a quién no porque luego meto la pata y le digo al que no era hay hay Salvador espérame tantito chau nada más 30 segundos en esta parte que hay Salvador pues nada más no la frontera más grande que tiene el ser humano es la muerte ¿no? y la pregunta que está en el habitante de Carcosa podría ser ¿nos damos cuenta cuando morimos? es decir si la muerte es repentina rápida de pronto nos cae el meteorito y me perforó el cráneo y no me di cuenta de dónde vino esta muerte me doy cuenta que estoy muerto y el habitante de Carcosa un poco es eso ¿no? es decir estoy en un lugar que no reconozco que conozco a medias me parece un poco semejante ominoso pero no sé que estoy muerto hasta que veo en mi lápida la fecha de mi nacimiento y la fecha de mi muerte entonces la muerte es efectivamente esta frontera de lo maravilloso por excelencia en esta cuestión de relatos adelante Charo yo nada más quería hacer como una anotación allá lo que estaba diciendo este Salvador de eso del tema de la muerte ¿no? o sea y también lo que dijo Mau que pues nosotros en las culturas de acá o en otras culturas no perciben como este transitar por el inframundo como algo tortuoso de sufrimiento y ya que mencionaste por ejemplo a Dante Alighieri yo digo que de ahí la iglesia realmente tomó muchas cosas para crear toda esta concepción de pues más que nada de la culpa ¿no? y decir es que tú tienes que dar ¿cómo le llaman estas? el diezmo de esas cosas y comprar indulgencias no, de ahí se tomó un montón de cosas atribuciones la iglesia yo sí le echo la culpa de muchas cosas perdón no, no quiero insultar a nadie pero sí yo de ahí sí veo muchas cosas ¿no? y dije de ahí se atribuyó también por eso sacó sus libros ¿no? del martillo de las brujas y otras cosas y de ahí se agarró la iglesia pero ya no más quería hacer ese comentario fíjate fíjate que más bien Dante Alighieri en el caso de los comentarios que hiciste junto con Salvador más bien Dante Alighieri es una síntesis de muchas cuestiones de la escolástica medieval o sea él más bien lo que hace es un poco a su modo ¿no? transmitirnos un poco esta idea de la religión medieval del cristianismo del catolicismo ¿no? esta idea un poco de cómo la vida humana está sujeta a una serie de consecuencias virtuosas o no entendiendo un poco la posibilidad de cómo nos hayamos comportado en la vida tan es así por ejemplo que Dante Alighieri ya tengo muy presente que los tres primeros círculos del infierno por ejemplo son una idea además muy platónica sobre el tema de la voluntad y de la razón ¿a qué me refiero? por ejemplo la lujuria es un tema que tiene que ver con un desorden de la voluntad y no de la razón ¿a qué me refiero con la gula? aquellos que no somos capaces de dejar los restos sobre el plato sino que tenemos la necesidad de pasarles el bolillo hasta que no quede el último huerfanito en el plato la gula es un desorden de la voluntad entonces va planteando en el orden de los castigos en el inframundo digamos en el infierno va planteando aquellos que caen primero por la voluntad y luego aquellos que son una especie como de es decir el alma tiene un castigo por una cuestión intelectual como es el caso de la herejía ¿no? a sabiendas de que estás llevando la contra a un sistema perfectamente claro para la explicación del mundo tú te empeñas en una serie de necedades y caes en lo herético entonces los herejes tienen otro castigo y todo esto tiene que ver un poco con el sentido de lo corporal es decir con lo que nos duele en el sentido del hombre de Carcosa del habitante de Carcosa no existe ese sentido del dolor físico sino más bien es una especie como de terror al vacío es decir no es un miedo a morir y que mi castigo sea un flagelo corporal sino más bien me encuentro en una situación donde estoy incomunicado con aquellos seres con aquellas sombras que yo alcanzo a ver que están como cohabitando todo este espacio pero que me incomunico completamente con ellos entonces hay una especie como de sentido distinto entonces quería decir nada más esto de Dante un poco en el sentido de entender cómo es síntesis más bien de una época de 10 siglos que después bueno a nosotros nos va a venir muy bien el asunto de te aprendes la religión por el castigo si no crees en esto entonces mira así te vas a quemar en el infierno así son los castigos en el infierno adelante Julio les quiero hacer una presentación rápida de Glovka le doy la palabra a Julio y a Salvador nada yo un poco siguiendo la línea de Salvador y Charo recomendarles la película de Andrei Rublev de Tarkovsky que trata de un monje que es pintor y de alguna manera cómo entra en una crisis existencial a partir de que le piden que haga una especie de purgatorio esto en función de una especie de chantaje porque están ya disolviéndose los feudos la gente está migrando y hacia las grandes urbes que se están formando apenas y entonces la iglesia lo que busca es de alguna manera mediante la pintura generar toda esta constricción de espíritu para poder mantener las aguas dentro de sus caudales y la película vaya mi intervención ahorita va básicamente en esa línea recomendarles que de ser posible la vean porque van a van a ver un poco esa angustia de un monje de un monje de íconos en donde se le pide que derive hacia toda esta serie que él percibe perfectamente que son chantajes emocionales que no tienen nada que ver con el mensaje cristiano que él conoce gracias julio ahí si puedes anótalo en el grupo de whats para recordarlo se los envío si porfa adelante adelante yo para rematar un poquito lo de los lo de la muerte y esta idea que estaban diciendo sobre cuando no sabes que te moriste y de repente y donde estoy eso es lo que pasa o lo que se presume que pasa que no tenemos evidencias en por ejemplo en hospitales o en lugares en donde pasaron tragedias de repente accidentes muy graves por ejemplo estas historias de la aparecida de la carretera no sé si han visto este video de tiktok en donde está el camionero y se ve la cámara y se ve como que hay una persona que va con el camionero que es una mujer y todo el mundo le dice oye ¿quién va contigo? nadie yo voy solo te cae porque se ve claramente que va una mujer y de repente cuando como que la la aparición se da cuenta que se dieron cuenta que está desaparece y es como de ah bueno estas apariciones se teoriza que son precisamente personas que murieron en algo accidental y que no se dieron cuenta y entonces de repente pues pasaron a mejor vida pero no saben ellos que ya pasaron a mejor vida entonces siguen apareciendo residualmente están como en un loop porque aparecen en el mismo lugar de la misma forma o sea y es una y otra vez una y otra vez una y otra vez gracias Salvador recuerden que cuando uno se tenga que morir hay que morirse completo para no regresar amenazar al vivo adelante Maritza buenos días bueno siguiendo el comentario de de mi compañero este me recordó una bueno no sé si decirle saga porque solo son dos libros que se llaman Ana vestida de sangre y Ana vestida desde el infierno donde justo tocaban este tema de los muertos que no saben que están muertos y vienen regresando como fantasmas como en un loop en el mismo lugar donde murieron por ejemplo el libro empieza justamente con el caso de un chavo que murió en los 50 y pues el libro se ambienta como ya en los 2000 2012 2015 y este muchacho desde los 50 se aparecía en una carretera rumbo a un puente y mataba a todos los que pasaban por ahí les pedía raite y ya cuando estaban llegando al lugar donde se murió lo que el fantasma como que tomaba el control del vehículo y hacía que se estamparan todos en el puente y pues sucesivamente se iban muriendo mucha gente ¿no? pues los que pasaban por ahí le daban raite ¿no? y el punto es que el protagonista su trabajo es que se encarga de pues de matarlos por medio de un un cuchillo especial con brujería que se encarga de desaparecer los fantasmas ¿no? y pues ya en el siguiente libro se explica que lo que él pensaba que este cuchillo hacía era que ah pues desaparecían ya ya no existían se iban a algún lugar mejor ¿no? pero ya en el segundo libro te cuentan que lo que este cuchillo hacía era que los fantasmas no se iban a ningún lugar sino que se quedaban en una especie de infierno dentro del mismo cuchillo entonces nunca terminaban de descansar y pues ya nada voy a comentarlo por si les interesa gracias Maritza interesante ya tengo aquí la referencia la voy a buscar más adelante déjenme presentarles un una diapositiva aquí hay un comentario de Ana donde nos ponía que decía por lo menos los locuriosos Paolo y Francesca de la Divina Comedia viven su castigo juntos si viven su castigo juntos pero no revueltos yo recuerdo que parte del castigo de Paolo y Francesca es que no pueden tocarse sino que están recuerden que el castigo de la locura es el pecado de la carne de lo corporal de y entonces ellos están sí dando vueltas ahí en esta especie como de torbellino que los azota contra las rocas pero sobre todo no pueden tocarse que ese es un poco el deseo el deseo no concluido de Paolo y de Francesca ¿no? y aquí lo que dice Salvador decía el gladiador cuando la muerte te sonríe lo único que puede hacer es sonreírle de vuelta ok les voy a compartir algo muy rápido un poco para que quizás podamos seguir después más a Lovecraft Lovecraft a mí en un principio Lovecraft me conflictuó mucho porque de pronto hay un montón de textos y de escritores que se relacionan con Lovecraft en función de esto que llamaron en un segundo momento o de una forma tardía esto que llamaron como los mitos del Cthulhu del Cthulhu del Cthulhu que tiene que ver además con esta parte de la mitología de no poder apresar a esta especie de monstruo cósmico porque uno para empezar no sabe cómo pronunciar su nombre ¿no? entonces me causaba un conflicto importante saber un poco por dónde por dónde por dónde guiar este asunto de la lectura de Lovecraft lo primero que quiero decirles es que yo creo que al leer a Lovecraft algunos relatos de Lovecraft o de su clan lovecriano Edgar Allan Poe está presente digamos que digamos que este escritor también norteamericano está un poco en el subsuelo de estas imágenes de estos ambientes medio ominosones de Lovecraft y entonces yo trato de explicar esto de la de la siguiente de la siguiente manera ¿no? en un primer momento como como influencias importantes para Lovecraft yo quiero mencionarles a Arthur Magen Arthur Magen es un escritor inglés Lovecraft era un escritor estadounidense cuya familia venía de Londres y entonces él va a tener siempre este asunto un poco como de como de cierta pureza de la sangre que lo va a distinguir lo va a diferenciar lo va a separar intencional o no de otra serie de cuestiones ¿no? entonces yo aquí como una influencia importante para entrarle a Lovecraft yo les pediría que en algún momento ustedes leyeran un cuento de Arthur Magen que se llama El Pueblo Blanco El Pueblo Blanco habla sobre el tema del regreso a lo pagano es el asunto de la brujería que está presente y digamos va a ser una de las influencias importantes importantes para Lovecraft y otro asunto digamos colocado en el otro extremo en otro polo para mí otra otra influencia importante de Lovecraft va a ser este escritor que se llama Blackwood que lo tengo por acá él tiene un cuento que se llama El Wendigo o Wendigo con W así como suena Wendigo o Wendigo que habla un poco sobre los mitos sobre las creencias primitivas que tienen los pueblos originarios de Cana y entonces en Magen y en Blackwood encontramos digamos dos puntos extremos que van a formar parte de las mitologías de del círculo lofcriano por un lado por un lado vamos a tener el mundo de lo pagano pero también vamos a tener el otro asunto de lo sagrado como primitivo pero que no encaja necesariamente en el marco referencial de lo judio cristiano sino que tiene que ver con otra serie de creencias primitivas que están más asociadas como el Wendigo a las fuerzas de la naturaleza de las cuales uno es incapaz como el ser humano sería incapaz de contener de explicar en su totalidad sino más bien el ritual sirve un poco como para convivir con estos dos puntos entonces yo les recomendaría estos dos textos en el caso de Blackwood el cuento del Wendigo y en el caso de Magen que leyeran por ejemplo el libro blanco por ahí creo que van a ser dos lecturas que les van a caer que les van a caer muy bien y que de alguna manera van a permitir entrar al círculo de Lovecraft después tenemos una serie de escritores como ya mencionábamos con un habitante de Carcosa como Beers y otros tantos como Hudson como Tumsany donde los textos que van a crear van un poco en consonancia con Lovecraft pero cuando hablamos de Lovecraft si ustedes se dan cuenta estamos hablando de una serie de escritores que están en la esfera de Lovecraft que escribieron relatos a la par que él digamos que era una especie como de como de club de escritores cuyas obras se iban un poco intersectando porque los personajes que creaban algunos personajes algunos escritores van a ser personajes que aparezcan en las obras de otros personajes y entonces se va generando digamos un tejido un entramado bastante complejo de poder digamos como entender quién fue primero y quién fue después sino que van un poco muchos de los que escribía Lovecraft decían lo escribía no lo escribía máquina lo escribía a mano algunos escritos es lo que dicen entonces hubo personajes que escritores a la par que él que recopilaron sus escritos y después los pusieron entonces no hay necesariamente una temporalidad una línea cronológica de qué es primero y qué es después sino que es todo un entramado un poco un poco completo yo tomé estas referencias de los escritores que tienen que ver con el tema de quienes fueron precursores o quienes fueron digamos quienes influyeron directamente en Lovecraft y cómo este halo se va abriendo un poco hacia acá con escritores que se fueron sumando como editores como redactores es decir que estuvieron haciendo mucho trabajo junto con Lovecraft en el sentido de crear esto que hoy nosotros conocemos como los mitos del Cthulhu no sé Mauricio si yo lo pronuncie bien creo que tú tienes otra manera de nombrarlos pero bueno un poco en ese sentido quería mostrarles este círculo de escritores que tienen que ver con Lovecraft es decir cuando pensamos en Lovecraft no es solamente un escritor sino tenemos que pensar en una serie de escritores que alrededor de la figura de Lovecraft colaboraron con el tema de los mitos del Cthulhu entre estos textos que nosotros tenemos está el de un habitante de Carcosa y está el de los perros el de los perros de Tíndalos yo quiero darles algunos puntos que creo que pueden servir también ya lo que anotaba Mauricio para complementar lo que dijo Mauricio a mí me gustaría darles algunos puntos que yo considero que pueden ayudar a la lectura tanto de los perros de Tíndalos como del habitante de Carcosa pero también quizás de esta mitología que se crea aquí primero lo que quiero retomar que dijo Mauricio es que así como el siglo XVIII en pleno momento de la ilustración se gesta una literatura gótica es decir yo pienso que el cuento gótico es un hijo de la razón así pienso que un hijo del positivismo o una consecuencia del positivismo o una reacción contra la ilustración y contra el positivismo a ultranza radica digamos esta serie de textos donde van a plantear una visión opuesta a lo que está viviéndose como hegemónico en el tema de lo que llamaríamos como la alta cultura en ese sentido entonces primero les recomendaría libro de imagen el del pueblo blanco y les recomendaría el cuento del wendigo de blackwood como elementos importantes para la mitología para la mitología de lovecraft segundo segundo punto cuando ustedes leen el cuento de los perros de tíndalos se darán cuenta que el personaje principal tiene sobre el escritorio una serie de notas una serie de cosas donde menciona a einstein pero también menciona una serie de escritores como john d o como tomás de aquino o como no sé a quién es más y entonces vemos que es un personaje que está conjugando en su saber en su experimentación tanto una serie de teorías de la física moderna al estilo eisteniano pero está conjugando junto con estas teorías muy modernas de su época con algunas otras que tienen que ver con la teosofía por ejemplo tomás de aquino finales de la edad media con la cuestión de john d que es una especie de teósofo del siglo creo que 15 16 y hay otros personajes que aquí mencionan donde donde está haciendo una especie como de como de amalgama entre los saberes para explicar lo que yo les decía hace rato no la ciencia al servicio de la explicación de la realidad fáctica sino la ciencia al servicio del hombre para explicar aquello que no está que no está visible me trae a la mente el cuento de lorla de mopazán porque recuerden que el gran temor del personaje de lorla de mopazán es que le tiene miedo a lo que no puede ver pero que él intuye que existe como una fuerza que actúa sobre su realidad fáctica pero es un poco el temor a lo que no está visible ni lo que está en el mapa de nuestra cotidianidad entonces un poco por ahí le daría yo una estrellita a lorla de mopazán por adelantado por adelantado en el tiempo me parece que en el caso de los perros de tíndalos en este asunto un poco de que vienen de un espacio cósmico una realidad cósmica alterna a la de nosotros hay una serie de bestias de seres que logran traspasar un universo a otro aquí si cabe un poco el tema del adjetivo de lo preternatural recuerden que el tema de lo preternatural tiene más bien un sentido religioso y que son todos aquellos seres que existen de una manera inmemorial cuando el personaje de los perros de tíndalos hace este viaje por el cosmos y llega a una especie de tiempo que no es este tiempo sino como que siempre han existido estas criaturas o han estado estas criaturas antes de nosotros aquí si juega un poco el término o el concepto de lo preternatural como aquello que ha estado en el mundo de manera inmemorial más allá de lo natural que no podemos ver pero que de alguna manera allí está mientras nosotros no nos metamos o el ser humano no se meta con estos espacios parece ser que se vive un poco como en el mundo de lo maravilloso es decir el mundo de las hadas no compite con el mundo de lo terreno pero en algún momento estos dos mundos se pueden interceptar eso es lo que pasa quizás con los perros de tíndalos los perros de tíndalos viven en un cosmos en un espacio el universo que no es este espacio el universo sino es otro y que de pronto la droga faculta al personaje para poder traspasar estas fronteras entonces hay una especie de intersección entre estos dos universos y aquí se conectan el tema de la de la conexión con estos seres del mundo de Lovecraft es que son seres ominosos es decir no son ni siquiera antropomorfos sino seres un poco quizás cuando los contactas la consecuencia es que pues inefablemente vas tienes que morir es un poco lo que le sucede al personaje y entonces aparece el término de lo preternatural en el circuito de estos cuentos como algo que siempre ha existido como lo como lo inmemorial parece ser que ese universo existe ahí y solamente unos cuantos lo saben y la consecuencia es que al decirlo pues desatarás otro tipo de situaciones los dioses son una especie para mí en el cuento de los perros de Tíndalos como fuerzas naturales primordiales que no tienen ningún referente si ustedes se dan cuenta con el mundo judio cristiano ni con lo santo y también reitero mi idea ni siquiera como lo antropomorfo hay otros seres hay otros seres del mundo lofcriano que son una especie como de pulpos como de calamares gigantes como de seres un poco muy extraños que están en esta mitología de lofcriano y que hacen presencia pero no tienen este referente pues un poco hacia lo antropomorfo hay una hay una teórica hay una teórica de lo fantástico que se llama Ana María Barrenechea se las recomiendo y Ana María Barrenechea ella va a cambiar en algún momento fíjense el concepto de lo insólito por el asunto de lo de lo normal y de lo anormal parece ser que nosotros seguimos un esquema todoroviano pero lo que decía Mauricio al principio es una manera de acercarse es una manera de leer los textos pero hay otros críticos un poco que se han acercado quizás a estos textos también con otras categorías de la explicación o explicativas como que tienen que ver con lo normal y con lo y con lo anormal por ahí se los dejo un poco por si quieren ustedes ustedes seguir me parece que en buena medida los cuentos al menos el de los perros de Tíndalos y el del habitante de Carcosa parece que a mí me despierta más bien una sensación de quererme provocar una inquietud como de como de ponerme en un universo donde hay una serie de leyes que yo conozco pero que estas leyes físicas pueden operar de otra manera y ahí radica me parece buena parte del valor estético de los cuentos que acabamos de leer ¿a qué me refiero con este sentido de la inquietud? oigan toda mi casa yo la estoy viendo ahorita y aunque atrás tengo el universo en realidad las paredes de mi casa mi casa es un cuadrado y toda mi casa está llena de ángulos ¿no? ángulos de 90 grados el techo con la pared la pared con el piso una pared con otra pared y entonces si yo me adhiero un poco a este pensamiento de Calmers de Chalmers en el cuento de los perros de Tíndalos pues yo estoy viviendo en un universo donde mi universo es el mal ¿si se dan cuenta? es decir soy susceptible de que los perros de Tíndalos me ataquen digo en el sentido metafórico de esa concepción de cómo lo angular tiene que ver con cierto sentido de inquietud porque me acerca a una especie de categoría del mal recuerdo una película donde sale Jack Nicholson es un personaje que tiene ciertos desórdenes mentales pero cuando va caminando no toca las rayas procura caminar sin pisar las juntas de los mosaicos que hay en el piso es decir hay una sensación ominosa en él de que al tocarlas al pisar las rayas que le van separando las juntas de las dosetas le generan una inquietud una inestabilidad emocional lo mismo pasa en el personaje de Chambers lo que descubre un poco es que la física esta física al servicio de la filosofía le descubre que todas estas cuestiones angulares más bien lo acercan a un problema a un problema del mal pero no es nada extraño lo que está diciendo tampoco desde el punto de vista de las explicaciones viejas recuerden ustedes que las esferas virtuosas que lo virtuoso para Plotino era la esfera y que lo decía en una práctica que tenía yo con él en la semana cuando traemos a colación adelante a Ligieri la pregunta es ¿cómo es el paraíso? el paraíso está lleno de esferas y entonces parece ser que esta cuestión de lo curvo de lo redondeado es una cuestión más cercana a la divinidad que las cuestiones que son de carácter angular y entonces en el cuento de Chalmers en el cuento que estamos leyendo del personaje Chalmers un poco lo que decía Mauricio respecto de la física y los conocimientos un poco más bien populares o que plantean otro tipo de conocimientos están peleados entonces el personaje lo que hace es pedirle al amigo que le lleve yeso porque él intenta crear una especie de habitación donde el espacio sea curvo de entrada eso ya choca un poco con nuestra mentalidad del siglo XXI ustedes imaginan vivir como los pica piedra casi en una especie como de casita como si viviéramos en un huevo hay experimentos arquitectónicos muy interesantes donde los edificios son redondos no son cuadrados donde las habitaciones son así un poco con ese sentido esférico y entonces es un poco lo que se está poniendo aquí en juego es esta concepción un poco del ir y del mal desde el punto de vista del mundo esférico como algo más cercano a la perfección al círculo recuerden esa parte donde además en la esfera déjenme decirles si ustedes están aquí si ustedes están en una casa que fuera de 3x3 la pregunta sería ¿dónde es el centro? pues uno quizás podría ubicar con este tema de los ángulos de 90 uno podría ubicar bien dónde está el centro de una pared por ejemplo de 3x3 pero si estuviéramos nosotros en un círculo en una esfera todos los puntos son el centro en la esfera ¿están en cuenta? es decir todo confluye de una manera y son algunas de las ideas que yo alcanzo a leer en el cuento en el cuento de los perros de los perros de tíndalos es decir la esfera donde todos los puntos son el centro y es una idea quizás de una esfera con otra esfera donde son una especie como de mundos alternos donde viven los tíndalos donde tíndalos es más bien un toponímico para mí y ahí viven los perros pero también pueden vivir otro tipo otro tipo de seres un elemento interesante también en el cuento que además es muy poco privilegiado desde nuestra cultura citadina es el olfato recuerden que los perros lo huelen y a través de oler los abuesos digamos a este personaje lo pueden perseguir lo pueden dar con él el olfato es uno de nuestros sentidos quizás menos adiestrados a menos que seamos chefs o tengamos una cultura un poco culinaria en ese sentido nuestro olfato es quizás uno de los sentidos más primitivos y por ser primitivo es precisamente por el que nos puede salvar la vida en algún momento pero el tema de los olores es un tema interesante dentro de la narrativa que estamos leyendo porque no es un tema que aparezca que aparezca de frecuente al vampiro se le puede identificar por muchas otras cosas sabemos que es una especie como de muerto no muerto de vivo no vivo pero pero no apesta al vampiro y entonces no apesta a Carmila no apestan estos personajes pero aquí en este asunto hay un tema en la narrativa que tiene que ver con los olores muy interesante y que eso tiene que ver un poco con lo que yo les decía del huéndigo del cuento de Blackwood es decir de una serie de cuestiones que tienen que ver con lo primitivo en el ser humano Nicolás de Pusa también por ahí creo que tenía un poco la idea del dios del dios como una como una esfera este solamente algunos tienen la posibilidad de descubrir este otro espacio alterno que es el caso del personaje de Chambers ¿no? lo perciben de una manera clara y evidente pero que no lo es digamos para el resto para el resto del mundo me parece que los cuentos de Lovecraft estos que estamos leyendo quizás no tanto en el habitante de Carcosa pero me parece que los perros de Tíndalos nos aproximan mucho a este tema de la ciencia ficción y la ciencia ficción recuerden ustedes que en el contexto de nuestro curso tiene que ver también con una de las maneras de leer lo maravilloso por supuesto el cuento nos enfrenta a esta duda muy del sentido todoroviano fantástico pero sobre si ocurre o no las cosas sobre si es el efecto de la droga o no sobre si el periódico nos da dos versiones sobre lo que acaba de pasar sobre si lo que tiene el personaje encima tiene que ver un poco con una especie de líquido primigenio incapaz de poderse identificar por la ciencia es decir la ciencia tiene sus propios límites respecto a lo que está pasando en este contexto y entonces bueno aparecería también este asunto donde hay quien tiene la posibilidad de ver cosas la droga posibilita otra vez esta visión de los sentidos más allá de lo meramente físico y entonces el personaje puede no solamente ver sino hacer un viaje un viaje a través del mundo y bueno pues un poco son algunas de las lecturas que yo tengo para terminar con esta parte me gustaría decir que es un punto de vista personal que si me quedo con la lectura de los perros de tíndalos pensaría yo que las leyes de la física son lo más inhumano posible que puede haber en algún momento pensaba yo que era la medicina que es capaz de picotearnos en el hecho de la muerte con tal de revivirnos y meternos un montón de sustancias sin importarle si nos duele o no pero en realidad pienso que si hay alguien físico entre nosotros ese personaje que ha estudiado física o que es físico es lo más alejado de la humanidad que hay en este planeta no tienen la mente más que signos matemáticos más que leyes más que vectores más que explicaciones muy extrañas que son incapaces de comunicarse en una plática de sobremesa o en un curso como el que nosotros estamos teniendo ahorita entonces en el caso de Belknap me pone en esta sintonía de pensar que las leyes de la física son no solamente lo más frío sino también lo más inhumano que pudiera que pudiera que pudiera ser y por aquí me quedo un poco en este asunto ya para ir cerrando el curso ojalá si van estas notas como una guía de lectura para el mundo los clanean adelante Mauricio igual para ir cerrando estoy de acuerdo los físicos y los médicos desconfían no no es cierto yo les iba a decir hay un relato que se está contando como hemos estado viendo que me interesa que ustedes si les apetece puedan acceder a él puedan acceder a las historias que consumimos a las películas que ven a las series que observan a los libros que leen que puedan consumirlos como parte de un de un diálogo continuo si de un diálogo continuo el Orla se está escribiendo más o menos al mismo tiempo que están escribiendo Beers y que está escribiendo Chambers entonces esta diapositiva que nos presentó Víctor que sepan que es una decisión editorial de Rafael Llopis que es el que hace la agrupación de los mitos de Cthulhu los mitos de Cthulhu o el círculo de los mitos de Cthulhu efectivamente como figura central está Lovecraft que es quien inventa Cthulhu se agrupan alrededor de él pero son seis o siete de los veinte que vienen en ese libro pero esta es una tradición que viene desde Poe que pasa por Beers que pasa por Mopassant que pasa por Chambers que pasa por Robert Locke que pasa por Lovecraft y que en el futuro cien años después pues pasa por Nick Pizzolatto pasa por Mike Flanagan y pasa por los creadores de todas las series que hemos visto entonces un poco la intención de inmiscuir aquí el relato audiovisual no es compararlos porque en efecto tienen propuestas distintas tienen lenguajes distintos tienen técnicas distintas son técnicas artísticas distintas de hecho un relato Lovecraftiano leído como los perros de Tíndalos o como un habitante de Carcosa tiende al interior o tiendo a pensar que tiende en mi interior y tiendo a pensar que en el de ustedes como a provocarme esta inquietud como decir ¿qué está pasando allá? pero ese mismo relato Lovecraftiano puesto en las series ¿no? puesto en True Detective tiende a parecerme como una anomalía del personaje ¿no? no me causa inquietud a mí me causa inquietud de él que pobre güey que le está pasando ¿no? o qué se está contando qué se está relatando pero allá como si fuera ajeno ¿sí? la maldición de Hill House y True Detective hay una serie muy buena en Netflix que se llama Misa Negra ¿no? digamos todos estos elementos de la cultura que ahora consumimos la intención no era compararlo el relato literario con el relato visual la intención era que ustedes observen cómo es una cadena ¿no? cómo es una cadena de relatos que viene desde ¿no? y ahí sí nos podemos remontar hasta donde quieran pueden elegir el infierno que quieran ¿no? el de los egipcios era muy claro ¿no? si te portaste mal viene y te come el hipopótamo y desapareces en el lago del olvido para siempre ¿no? en vez de ser castigado simplemente te come y desapareciste y listo ¿no? esto nos permite acceder a distintas formas de interpretar el mundo ¿sí? en algún momento pareciera que si yo acudo a un sistema de creencias me tengo que quedar ahí o nací con él y me tengo que quedar con él ¿no? pero de pronto si yo acepto la existencia de un dios de uno se seguiría necesariamente que yo aceptara la existencia de todos ¿no? y si yo niego la existencia la existencia de un dios se seguiría necesariamente que yo niegue la existencia de todos porque digamos eso sería un sistema coherente de creencias bueno nuestro sistema de creencias no es coherente tiene umbrales tiene fracturas tiene idas tiene vueltas y los relatos que nos contamos al respecto siempre están en diálogo siempre están en un tránsito con el pasado y probablemente con el futuro la gente o sea digamos la gente de los mitos de Cthulhu estos autores ya están viendo lo mismo que va a ver Ray Bradbury o ya están viendo lo mismo que va a ver George Orwell solo que tienen otro lenguaje para decirlo ya están viendo el espacio fíjense que interesante ya están mirando al espacio como Ray Bradbury con sus crónicas marcianas ya manda cohetes y habitantes a la tierra ellos ya están observando el espacio y preguntándose ¿qué habrá allá? ¿no? pero tiene que ver con el sentimiento de la época porque ya no estamos en la época medieval en la que nos preguntamos ¿qué hay al interior? ¿qué hay en este otro superplano? ¿no? ¿qué hay en la eternidad? no, no, no ¿qué hay en esas manchas que están brillando ahí arriba? porque el relato ya es distinto entonces a mí me gustaría que les invito pues a que con lo que nos fuéramos quedando un poco de cierre fuera a pensar que las posibilidades de interpretación del mundo son amplias y son variadas y que el umbral mantener el umbral de lo fantástico abierto y no tomar una determinación nos mantiene abiertos a escuchar otros relatos ¿no? finalmente si hacen un paseo rápido por los títulos por los títulos de lo que leímos Willy el vagabundo ¿no? un lejano un otro el vago por ahí el que está allá el castillo de Otranto se escribe desde la Gran Bretaña Otranto está hasta el sur 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 de Italia ¿no? y en el siglo XVIII viajar hasta ese lugar era prácticamente un viaje que hacían los que más dinero tenían ni una vez en la vida ¿no? entonces está hablando de lo ajeno de lo extraño un habitante de Carcosa bueno también suena como un lugar inaccesible para nosotros ¿no? la maldición de Hill House es el lugar que ya está maldito y al que mejor no accedas mira para que tú no accedas te voy a contar la historia la historia maldita de ese lugar ¿sí? otra vuelta de tuerca te voy a contar la historia de Bly Manor ese otro lugar que tuvo esta maldición que está bueno siempre se trata de la frontera ¿no? y de poner una tensión entre la frontera pero siempre apuntar a lo ajeno ¿no? mantengamos el umbral abierto en la medida de lo posible ¿no? y yo iría cerrando con de nodo con un agradecimiento enorme porque hayan estado con nosotros porque hayan participado creo que fue un primer experimento espectacular espectacular yo me la pasé súper bien ojalá compartan la sensación este Vic ¿quieres decir algo para cerrar? me queda en pues en el haber digamos que hay muchos otros textos que pueden revisarse que pueden formar parte de este corpus es una antología de obras que Mauricio y yo fuimos un poco reuniendo pensando que podían caber muy bien en este curso pero por supuesto siempre tienen una visión muy limitada respecto de lo que es el fenómeno de lo maravilloso de lo insólito de lo extraño de lo fantástico es como dice Mauricio un acercamiento y por mi parte pues espero que este acercamiento a este tipo de textos y autores haya sido haya sido gozoso haya sido una buena experiencia y que ojalá en otro momento tengamos oportunidad de seguir un poco compartiendo y departiendo con ustedes estas inquietudes y estos gustos Mauricio y yo hemos preparado un curso que está por terminarse hay que afinarlo pero estamos preparando un curso de lo fantástico latinoamericano y lo llamamos fantástico latinoamericano un poco por seguir con este concepto obviamente ya hemos dicho que en Latinoamérica opera más bien el asunto de lo real maravilloso sería una categoría estética quizás o de comprensión una lupa más que nos podía que nos puede acercar a este fenómeno ya tendremos oportunidad de invitarlos ojalá nos lo permitan y ojalá nos puedan nos puedan acompañar en otro en otro momento a esta parte si hay alguien que quiera expresar algún comentario decir algo más pues estamos todavía en el orden del tiempo por mi parte les agradezco infinitamente el tiempo que hablando del tiempo es lo único que no se recupera y haber estado con ustedes en estas sesiones pues es algo en verdad que me hace sentir muy honrado con el mucho gusto de haber compartido con ustedes adelante Marco por favor gracias mis estimados de veras una una exposición bastante amena y bastante este acrecentadora para todos los que somos ñoños de la cuestión fantástica extraña y maravillosa nada más que tenía una pregunta ¿cuándo sería este curso de lo de la cuestión del realismo mágico? ¿todavía no lo programan? fíjate que todavía no tenemos programado esto pero yo pienso que podríamos pensar habíamos quizás visto que podría ser hacia noviembre final ok perfecto un poco por ahí así que ustedes tengan también la oportunidad de descansar de nosotros pero en algún momento daría un gusto les haremos a ver en cuanto tengamos fecha les haremos a ver esa esa ok perfecto es correcto es correcto y tampoco tuve oportunidad de hacer la cuestión del ¿cómo se dice? de lo que comentaban ustedes para para apoyarlos ahí en facebook este en un ratito más lo hago muchas gracias y aprovechar el descuentazo muchas gracias Marco que estaban comentando muchas gracias y felicidades a ambos un abrazo muchas gracias gracias hay una cuestión importante en lo que alguien más se anima a comentar algo si quieren decir alguna cosa en la última encuesta que les mandamos el último formulario que les mandamos tiene la intención de recoger sus nombres tal y como desean que aparezcan en la constancia para los fines que les parezcan mejor entonces este hay mayúsculas minúsculas acentos etcétera para que lo pongan allá y pues a Víctor y a mí nos encantaría que nos dieran un poco de retroalimentación allá en ese formulario pensando en las cosas que podemos mejorar porque pues bueno uno siempre puede mejorar entonces en lo que en lo que nos volvemos a ver pues ha sido un gusto querido Salvador pues nada más darles las gracias a ustedes dos como ponentes y moderadores ha sido un gusto reencontrarme con Víctor que fue mi profesor en la prepa pero también conocerte a ti Mau y aprender de los dos porque realmente ha sido así como yo no sabía por ejemplo que había diferentes tipos de narradores no sabía la diferencia entre lo fantástico lo menoso lo maravilloso todo esto que nos han enseñado y lo disfruté muchísimo hacía muchos años que yo no leía tanto por flojo la verdad este porque si soy muy adepto a la lectura me gusta muchísimo pero lo había yo votado y con este curso redescubrí ese 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 gusto y ese gran hábito que no debería yo de dejarlo ahí morir y pues nada más era eso agradecerles todo lo lo aprendido de mi parte y quizá como recomendación integrar un poquito más de lecturas extras por ahí como de al buffet que nos presentaron al principio integrar un poquito más de esta zona fuerza o más bien de estas vamos a hablar pero están estas otras yo sé que el tiempo es muy cortito como para que leas cuatro o cinco si está si está pesado pero de las que fueron saliendo aquí a colación que se trajeron así como de entre que nosotros decíamos pues esto me recordó a tal cosa y de las series me gustó mucho el hecho de que hubiera esas recomendaciones de series me eché algunas porque nada más tengo Netflix y quizá en eso si habría que ver quién tiene qué y así pero también está muy padre que podamos hacer ese contraste entre lo que podemos ver y lo que podemos leer lo de los audiolibros también me parece algo que es digno de incluirse porque hay veces que puedes ir en el coche y en el tráfico pero lo vas escuchando y eso está muy muy bueno así me gustó muchísimo ayer que pusieron los audiolibros dije ay qué bueno porque si no no voy a leer qué bueno Salvador fíjate que yo tenía desde el principio la sospecha siempre de que las series que recomendamos o las películas podían tener a diferencia de los textos el gran inconveniente de que no todos tenemos todas las plataformas entonces hay unas que se nos hacen asequibles por Netflix o por Amazon por lo que sea pero la idea era tener como un collage también donde pudieran verse en diferentes plataformas porque solamente una también resulta más de comercializable limitable porque no todas las series están en esa digamos en esa plataforma pero tienes razón trataremos de que sea todavía mucho más abarcante el espectro y que se puedan ver desde muchos desde otros desde otros puntos de vista gracias Salvador este este curso lo vamos a tratar de replicar para personas así como ustedes que interesadas en conocer un poco más de esto pues quizás puedan sumarse con nosotros si ven este curso por ahí pues pueden recomendarnos pues yo se los agradecería no igual 30 minutos dice aumentar más para que la participación sea un poco más amplia sí también pensamos Mauricio y yo inicialmente el curso era de 3 horas pero estábamos ahí como como intentando malabarear que era cómodo para ustedes que no que pero sí efectivamente sí sí perdón intentamos que fuera un poco más amplio y en algún momento más bien nosotros pensamos que si ustedes lo disponían si llegábamos al término de la sesión podíamos aumentar el tiempo un poco en el sentido libre de lo que las mismas intervenciones fueran dando pero bueno si la propuesta era de 2 horas tratar de respetar los tiempos porque también sabemos que a lo mejor ustedes tienen otras cosas los fines de semana son para muchos de nosotros sagrados y entonces bueno también extender estirar este asunto podría ser complejo pues por mi parte ha sido todo Mauricio te agradezco mucho el acompañamiento me parece que fue algo que pues pudimos más o menos aterrizar y a todos ustedes pues en verdad me siento muy honrado de haberlos tenido ojalá esto sea el principio no solamente de otro curso o de otras posibilidades sino de que los lazos de amistad puedan crecer entre nosotros y de alguna manera la comunicación siga en activo por muchos muchos años muchísimas gracias a todas a todos este nos vemos pronto nos vemos ya a la vuelta de la esquina porque lo real maravilloso nos espera como como fueron soltando algunas pistas aquí se vive de otra manera a lo sobrenatural ¿no? aquí sí aquí sí podemos ponernos vacunas y e invitar a nuestros muertos a cenar con nosotros una vez al año ¿no? aquí sí podemos no no estamos limitados por por estas divisiones europeas que tienen que ver así como como un snack de lo que veremos allá que tiene que ver con una posición filosófica frente a la vida distinta ¿no? que tiene que ver frente a lo no universal y frente a otra mirada de cómo habitar la realidad que esa sí es muy particular de la región Rocío pues yo nada más quería darles las gracias para mí fue fue muy gozoso estar en un curso en donde pudiera volver a interactuar con mucha gente que solo habla español yo estoy en Canadá y realmente plataformas en donde podamos tomar literatura y hablar todo el tiempo en español para mí fue realmente gozoso y retomar lecturas que solamente fueran en mi idioma realmente es algo muy muy disfrutable les quiero agradecer profundamente ambos son personas excelentísimas y profesionales y bueno espero poderme incluir de nueva cuenta en el siguiente curso que tengan sería todo muchas gracias Rocío y cuídate del huéndigo porque es canadiense acá hay más acá hay más de esos pero bueno que vaya a perseguir y por cierto ahorita que están hablando de esta línea del idioma yo quiero agradecer también a quienes se conectaron no solamente desde otras partes de México sino está Rocío que nos dice Canadá pero está Julio estaba Pat y también que no pudo estar esta sesión está Maya Uña que nos ven desde precisamente desde otro continente están en España pues les agradezco mucho la gentileza porque los horarios a veces también se pueden complicar pero sé que Amaya nos fue siguiendo a través de las sesiones grabadas y Pat y César estuvieron con nosotros pues prácticamente de manera presencial todo este tiempo muchas gracias a ustedes también pues nos están pidiendo ya que estamos aquí si es el deseo le vamos a pedir a Mauricio que nos haga una foto una captura de pantalla aquellos que quieran abrir sus cámaras y estar todos bueno pues podríamos muy bien tomarnos una fotografía estimado Mauricio si tú que eres aquí el experto en tecnología si nos tomas una captura de pantalla si nos tomas una foto estaría muy bien como recuerdo de este curso gracias Amaya muy buenos días tardes ya para ti noches casi tardes noches ya casi ya deben ser pero ya casi las 7 muy bien pues cuando estén listas estén listos pues una sonrisita Gina, Anita Maritza quien guste quien guste ya estamos todas todos Angie qué gusto ay hace mucho no veíamos tu rostro Angélica qué gusto verlo de nuevo pues bien ahí va entonces pues ahí échense una sonrisita muy guapa y muy internacional muy intercontinental también ya estoy listo porque feo siempre he sido mi amigo tú y yo vivimos en lo impuro puros ángulos ahí en nuestra decía Rocio que en el Feng Shui los ángulos generan discordia así que ya saben ya saben hagan su casa ovoide hagan su hueco como en el Hobbit listo ahora se las mando por el grupo bueno perfectísimo pues les mando un abrazo a todos cuídense mucho que el fin de semana sea estupendo y ojalá tengamos oportunidad de volverlos a saludar un gustazo que les vaya muy bien les estamos informando por ahí por el grupo las noticias las novedades del nuevo curso y que gusto ver los rostros de Ameyalsin de Amaya que no los conocía que gusto verlas y pues nos vemos pronto muchas gracias muy bien gracias a todos gracias muchas gracias Angie Ameyalsin